¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos Caillou Fotógrafo Caillou estaba dibujando Su tractor lo más rojo que podía ¡Sonríe! Encontré mi vieja cámara en el ático Y se me ocurrió tomarte una fotografía ¡Quiero verla papá! La imagen tarda un momento en aparecer Si la tocas se verá borrosa Caillou no podía creer que la fotografía Estuviera apareciendo en ese momento Ante sus propios ojos Era como hacer magia ¡Uy! ¿Puedo hacerlo yo? Claro que sí Aquí tienes Asómate por esta ventanita para ver lo que ve la cámara Cuando quieras tomar la fotografía oprime este botón ¡Está bien! Eso es todo Ahora, ¿a quién quieres tomarle una fotografía? ¡A Gilbert! ¡Gilbert! ¡No te muevas! ¡Muy bien, Gilbert! ¡Sonríe! ¡Oye! ¡Gilbert no era un objetivo muy bueno! Pero Caillou estaba ansioso por ver cómo saldría la fotografía No te preocupes, Caillou No es fácil fotografiar a los gatos Necesitas algo que no se mueva tanto Espera aquí Te ayudaré a tomar una buena fotografía Pero quería tomar una fotografía él mismo Y creyó saber quién sería la persona perfecta para fotografiar Ya que Rosie estaba durmiendo Caillou imaginó que no se movería para la fotografía ¡No, no, Rosie! ¡No llores! Caillou empezaba a desanimarse No había logrado sacar una buena fotografía No, no puedo hacerlo, papá ¿Por qué no me tomas una fotografía a mí? ¡Está bien! Intenta no mover la cámara Y recuerda apartar los dedos de la lente Estaba muy orgulloso de esta fotografía La había tomado perfectamente ¿Sabes? Muchos fotógrafos famosos tienen asistentes Para ayudarlos a sacar mejores fotografías Yo podría ser tu asistente Disculpen, señoritas ¿Podemos fotografiarlas? Desde luego que sí ¡Digan whisky! ¡Whisky! Caillou estaba muy orgulloso Le encantaba tomar fotografías ¡Shh! ¡Esta vez sí lo logré! Ya veo que sí Son muy buenas fotografías, hijo Pero creo que necesitas una más Caillou tenía una bonita fotografía de él mismo en la sala Pero papá pensó que sería mejor tener una fotografía de toda la familia ¡Bien! ¡Ahora todos digan whisky! ¡Whisky! Hoy presentamos El que busca, encuentra Caillou y su mejor amigo Leo Jugaban en el jardín Cuando tuvieron un pequeño problema Los dos querían jugar con el mismo camión al mismo tiempo El granjero Jorge quiere conducir su camión Es el camión del granjero Dan Quiere llevar a su vaca a pasear Pero el granjero Jorge tenía el camión primero ¡Pero es mi camión! ¡Dale al granjero Jorge otro camión! Yo puedo darle otro camión Y... ya sé, también puedo darle un avión ¿Tú tienes un avión? ¡Vamos por él! Caillou y Leo fueron a buscar el avión de juguete de Caillou Para que los dos tuvieran algo especial con que jugar No veo ningún avión No veo ningún avión No está aquí Leo Tal vez esté adentro ¿Lo encontraste? No Oye, es una retroexcavadora. Podemos hacer caminos en la granja. Me pregunto, ¿en dónde estará mi querido avión? Tal vez esté debajo de la cama. ¡No lo encuentro! Oye, una carreta. Todas las granjas tienen carretas. Caillou buscó en toda su habitación, pero no encontraba su avión en ninguna parte. Tal vez el avión esté debajo de tu almohada. ¿Debajo de la almohada? No puede estar ahí. ¡Oye! Niños, no jueguen con las almohadas. El mío es todavía más rápido. No, el mío. ¡Rum, rum, rum! Tal vez tu avión esté aquí. ¡Un caballo! ¡En todas las granjas hay! ¡Quiero encontrar mi avión! ¡Anda, vamos! Caillou, Leo, quiero que levanten esos juguetes y esos papeles que sacaron del librero. ¡Ya! Gracias. Caillou y Leo no tenían mucha suerte buscando el avión, pero encontraron otras cosas muy interesantes. ¿Será este el desarmador de mi papá? ¡Encontré dinero! ¿Qué están haciendo? Estamos buscando mi avión. Parece que encontraron de todo excepto tu avión. ¡Mi desarmador! ¡Y los anteojos de tu abuela! ¡Gracias! Busqué este desarmador en todas partes. Nuestros amigos estaban muy orgullosos por lo que habían hecho. Pueden conservar las monedas. Pero, quiero que pongan los cojines sobre el sofá y que dejen todo exactamente como lo encontraron. ¡Está bien, papá! Estaban muy contentos por el dinero, pero aún no encontraban lo que estaban buscando. Ahora tenemos que encontrar mi avión, Leo. ¿Ves tu avión por aquí? No. ¿Caillou? ¡Lio! Niños, ¿qué es lo que hacen? Estamos buscando mi avión, mamá. ¡Ay, cierto! ¡Oh, encontraron el oso de peluche de Rosie! ¡Lo buscamos por todas partes! Pero no encuentro mi avión por ningún lado, mami. ¿Y por qué no lo buscas afuera? Pero antes tienes que limpiar este desastre. ¡Ay! Sí, está bien, mami. Caillou y Leo estaban muy desanimados, ya que después de tanto buscar, no habían podido encontrar el avión de juguete. Tal vez esté por allá. ¡Encontré algo! ¡Es muy brillante! ¡Oye, encontré un dinosaurio! ¡Es mío! ¡Lo había perdido! Encontramos muchas cosas, pero no encontramos tu avión. Creo que tu avión desapareció. Sí. Caillou, Leo, vengan. Hijo, limpié tu habitación antes de salir de compras con Rosie, así que quiero que tú y Leo hagan la cama y recojan las cosas que tiraron. Mira lo que encontramos. Mira lo que encontramos. No puedo creer que hayan encontrado esto. Lo perdí hace muchos años. Gracias, hijo. Gracias, Leo. Espera que se lo muestre a tu padre. Estaban muy satisfechos de haber hecho tan feliz a la mamá de Caillou. Ahora a limpiar la habitación y después pueden bajar a comer algo. Sí, está bien. Lio, mira. Lio, mira. buscar finalmente habían encontrado el avión y también limpiaron todo el desastre que hicieron esta es la mejor granja y también tengo un tren vamos por él no recuerdo dónde está lo encontraremos después de encontrar tantas cosas perdidas cayó estaba seguro que podían encontrar lo que fuera hoy presentamos caillú y la rana ay mi amor entra a la casa estás empapado me encanta la lluvia mami salte en todos los charcos tenemos que quitarte la ropa mojada y ponerte algo seco ah esto es bueno no tienes fiebre siento algo muy extraño en la garganta me duele aquí podemos darte algo de medicamento para que te calme el dolor pero no quiero no me gusta la medicina pruébala sabe rico como a uva caillú con esto te dolerá menos la garganta por favor hijo me duele mami caillú no quería tomar la medicina pero tampoco quería que le doliera la garganta listo no estuvo mal verdad ahora quiero que vayas directo a la cama e intentes descansar a la mañana siguiente no sólo seguía doliéndole la garganta caillú sino que también descubrió que no podía hablar mami caillú es hora de levantarse mami duele mami duele parece que tienes una rana en la garganta hijo no es una rana de verdad pero parece que lo es no estás caliente pero creo que ese dolor de garganta se convirtió en laringitis hasta que recuperes la voz no quiero que intentes hablar de acuerdo hay que dejar que se recupere tu garganta mientras tanto baja a desayunar está bien caillú que quieres desayunar hoy puedes comer lo que quieras quieres unos pastelillos pan francés un plato de cereal no sabía cómo decirle a papá que quería algo caliente que no le lastimara la garganta ya sé vamos a jugar mímica para averiguar qué quieres desayunar si intenta mostrarme qué quieres jugar jugar sí refrigerador está en el refrigerador no huevos estás rompiendo un huevo estás batiendo los huevos quieres huevos revueltos huevos también yo empezaré a cocinar caillú pasó el resto del día jugando mímica para no hablar despertó a la mañana siguiente sintiéndose mucho mejor ya no le dolía la garganta gilbert gilbert buenos días amor cómo sientes la garganta mami ya puedo hablar otra vez eso es excelente supongo que ya se fue la rana que tenías en la garganta gilbert gilbert jajaja hoy presentamos caillú el grande era cumpleaños de lío y todo el mundo estaba muy feliz un mago estaba a punto de hacer trucos de magia sólo para ellos yo soy el mago bravo el grande pongan mucha atención porque voy a hacer que aparezca un conejo en mi sombrero pero antes tengo que decir las palabras mágicas abracadabra a la casu qué bien un conejo caillú estaba asombrado quería ver si el conejo era real no acaricio sí claro que sí huevo mago yo también ahora en mi siguiente truco haré que el conejo desaparezca usando mi capa ultra mágica especial cuando cuente hasta tres uno dos tres caillú no podía creer lo que veía el conejo estaba enfrente de ellos y después desapareció ¡Tarán! ¡Guau! ahora lío ya que tú eres el niño del cumpleaños yo quiero que tú seas mi ayudante que bueno gracias ahora asegúrate de separar bien las bufandas caillú estaba ansioso por ver lo que haría bravo con esas bufandas de colores le encantaba ver trucos de magia ¡Niños! presten mucha atención focus focus uno dos bellas bufandas bellas bufandas sean una caillú y 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 ¡Ah! Estaba en tu oreja desde el principio Por ser un niño bien portado, puedes quedarte con mi moneda mágica ¡Gracias! ¡Hasta pronto, Clementín! ¡Adiós! Yo quiero ser un mago igual que Bravo ¿En cuál? ¡En esa! ¡No eres un mago, Caillou! Caillou estaba desilusionado De verdad quería ser un mago Y Bravo dijo que era una moneda mágica No entendía por qué no había funcionado ¡Hola, niños! ¡Feliz cumpleaños, Glio! ¿Estás listo, Caillou? ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós! ¡Chu! ¡Chu! ¡No, Rosie! ¡Es mío! No, deja que Rosie juegue con el camión Caillou estaba de mal humor porque su moneda mágica no funcionaba Y porque Lio le había dicho que no era un mago ¿Te divertiste en la fiesta de Lio? Me dijeron que hubo un mago Eso debió ser divertido Él me dio su moneda mágica Yo también quiero ser un mago Bueno, necesitas practicar para ser un mago Déjame ver esa moneda ¡No funciona! Seguro papá sabe cómo hacerla funcionar ¿Por qué no le dices que te ayude? ¡Papá! Aquí estoy, Caillou Papá, mi moneda mágica no funciona Y quiero ser un mago ¿En serio? Veamos ¿Dijiste las palabras mágicas? Bueno, fue por eso que no funcionó Todos los magos necesitan palabras mágicas ¿Se te ocurre algo? ¿Alakazú? ¡Perfecto! Ahora intenta el truco conmigo Está en esta ¡Alakazú! ¡Tarán! Nuestro amigo se sentía como un verdadero mago Quería hacer más magia Ahora eres Caillou el Grande Toma, ¿por qué no te pones esto? Los grandes magos usan capas mágicas Para mi siguiente truco Necesito un ayudante ¡Gilbert! Rosy, mira Voy a hacer que Gilbert desaparezca con mi capa mágica Contaré hasta tres Uno Dos ¡Gilbert, cantito Gilbert! ¡Tres! ¡Tarán! ¡Ya desapareció! Soy Caillou el Grande Hice que Gilbert desapareciera ¿Cómo hago que regrese? Bueno ¿Qué hacen los magos cuando quieren que algo aparezca? ¡Ya sé! ¡Alakazú! ¡Gilbert! Hizo que Gilbert volviera a aparecer con su palabra mágica Le encantaba ser un mago Y quería hacer más trucos Ven, Rosy Quiero mostrarte otro truco Mira Esta moneda es mágica Un mago me la obsequió ¿En qué mano está la moneda? ¿Moneda? ¿Mano? No te muevas ¡Tarán! La moneda estaba en tu oreja ¿Cómo está mi mago favorito? ¿Quieren ver mis trucos de magia? Suena muy divertido Oigan ¡Espérenme! A Caillou le fascinaba hacer trucos de magia para su familia Se sentía muy orgulloso Incluso inventó algunos trucos Miren cómo saco un conejo de mi sombrero ¡Hala, Kazú! ¡Tarán! ¡Guau, Caillou! ¿Cómo hiciste eso? ¡Soy Caillou el Grande! ¡Gracias!